Tengo que dice y suena de la siguiente manera En la casa de Don Manuel conocí una chica muy linda Muy bonita y tan hermosa que hasta pareció una diosa Y cuando me le acerqué le dije varios piropos Lupita, Lupita linda, sonríen que sea un poco Que no ven que Lupita es seria, que no ven que Lupita es seria Que no ven que Lupita es seria, no se puede sonreír Que no ven que Lupita es seria, que no ven que Lupita es seria Que no ven que Lupita es seria, no se puede sonreír Vamos a continuar ahí Oye Flor, bailamos La gallina de Ramona Que gallina tan abierta No puede ver mi paloma ¿Por qué no? La deca quieta Mi pobre paloma Ella ni se asoma La deca quieta Mi pobre paloma La deca quieta Ella ni se asoma Ah, mi pobre paloma No puede ver mi paloma Costa, deja está triste Se asoma La deca quieta kijken La deca quieta La deca quieta La deca quieta Yo, bailamos La gallina de Ramona Oye, mento Que gallina está en la cabeza No puede ver mi paloma ¿Por qué no? La de galletas Mi pobre paloma Que ella ni se asoma Mi pobre paloma Que ella ni se asoma No No ¡Gracias! 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 El retratito que tú me regalaste El retratito que tú me regalaste Aquí lo tengo yo bien guardado Para mirarlo cuando yo quiera Para mirarlo cuando yo quiera Y así tenerte siempre a mi lado Cuando a la noche yo veo tu retrato Cuando a la noche yo veo tu retrato Y yo siento morir mi amor por ti Porque te quiero y no puedo olvidarte Porque te quiero y no puedo olvidarte Aunque ande lejos mujer de ti Y sé que me quieres y no puedes verme Porque ya tus padres te alejan de mi Y sé que me quieres y no puedes verme Porque ya tus padres te alejan de mi Y se lleva lejos para que te olvides De los momentos que feliz pases Y te lleva lejos para que te olvides De los momentos que feliz pases De los momentos que feliz pases Y el puro sabor De Wilbur y su canchona El retratito que tú me regalaste El retratito que tú me regalaste Aquí lo tengo yo bien guardado Para mirar Para mirarlo cuando yo quiera Para mirarlo cuando yo quiera Y así tenerte siempre a mi lado Cuando a la noche Cuando a la noche yo veo tu retrato Cuando a la noche yo veo tu retrato Y yo siento morir mi amor por ti Porque te quiero y no puedo olvidarte Porque te quiero y no puedo olvidarte Aunque ande lejos mujer de ti Y sé que me quieres y no puedes verme Porque ya tus padres te alejan de mi Y sé que me quieres y no puedes verme Porque ya tus padres te alejan de mi Y te lleva lejos para que te olvides De los momentos que feliz pases Y te lleva lejos para que me olvides De los momentos que feliz pases Bueno, mi gente, por ahí vamos a continuar con música Para el día, por ahí vamos a bailar A ritmo de música Ay, Chabela, Chabela Tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela, Chabela Tú sabes a lo que sabes Da, te gusto, Chabela Contigo quiero enfiestarme Da, te gusto, Chabela Contigo quiero enfiestarme Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Para la sultana La tierra de la alegría Para la sultana Para la sultana La tierra de la alegría Nos vamos mañana Chabela, Chabela Para la sultana Nos vamos mañana La llave para la sultana La llave para la sultana Música Ay, Chabela, Chabela Tú sabes a lo que sabes Tú sabes a lo que sabes Antes que amanezca el día Antes que amanezca el día Para la sultana La llave para la sultana Para la sultana Para la sultana La tierra de la alegría Nos vamos mañana Chabela, Chabela, Chabela Para la sultana Nos vamos mañana Chabela, 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 Chabela Música 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 Bueno amigos Por ahí vamos a continuar Por ahí con otra melodía Para ver el gozar Están pidiendo Por ahí Roberto Ruiz Música Si tú quieres tomar cerveza Un trago de vino Un trago de anís Por eso no se preocupe Todo lo paga Roberto Ruiz Si tú quieres tomar cerveza Un trago de vino Un trago de anís Por eso no se preocupe Todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mi Es el trago que yo traigo a ti Por eso no se preocupe Todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mi Es el trago que yo traigo a ti Por eso no se preocupe Todo lo paga Roberto Ruiz Música Puro sabor Música Cuando llega a las cantinas Todos lo admiran Todos lo abrazan Se llama Roberto Ruiz El preferido de las muchachas Cuando llega a las cantinas Cuando llega a las cantinas Todos lo admiran Todos lo abrazan Se llama Roberto Ruiz El preferido de las muchachas Es el trago que me gusta a mi Es el trago que yo traigo a ti Por eso no se preocupe Todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mi Es el trago que yo traigo a ti Por eso no se preocupe Todo lo paga Roberto Ruiz Música Música Mírala como baila Música Es el trago que me gusta a mi Es el trago que yo traigo a ti Por eso no se preocupe Todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mi Es el trago que yo traigo a ti Por eso no se preocupe Todo lo paga Roberto Ruiz Música 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 Bueno bueno gracias gracias Volvemos enseguida Nos vamos un breve descanso